denunciando la ignorancia y la falta de humanidad, porque no hay otra forma de llamarlo, de un empleado de un restaurante de comida rápida en California que se burló de una clienta sorda. Ella estaba haciendo un esfuerzo por comunicarse con lenguaje de señas y el empleado se mofó de ella y se negó a tomar su orden. Vamos con Jorge Miramontes que lo documentó todo. Aquí lo tienen. Arnud Jensen, de 39 años, comentó que el altercado comenzó cuando trató de explicarle al empleado de Jack in the Box por qué no podía usar el intercomunicador y se dirigió directamente a la ventanilla del sistema de autoservicio. Cuando la comunicación se salió de control, su hijo comenzó a grabar los acontecimientos con su celular. Arnud nació sorda y se comunica a través de la lectura de labios y lenguaje de señas, indignada, afirma que se sintió humillada cuando el empleado se burló de ella imitándola. Eso no puede continuar, necesita parar. Este tipo de discriminación ocurre muchas veces. En un comunicado, Jack in the Box, además de informar que el empleado había sido despedido, puntualizó lo siguiente. No toleraremos el maltrato a ningún cliente y esperamos que los empleados sigan todos los procedimientos de capacitación, siendo respetuosos, corteses y serviciales con todos los clientes. No es solo entrenamiento, eso no va a cambiar. Se necesita entender a fondo la cultura de los sordos y que los empleados entiendan nuestras necesidades. Por su parte, la señora Arnud comentó que la disculpa de Jack in the Box no es suficiente y que la empresa a través de su empleado violó el acta ADA que castiga la discriminación contra discapacitados. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Bueno, así es. Hay cerca de 10 millones de personas sordas en Estados Unidos, todas clientes en potencia. Así que los negocios no se pueden dar el lujo de discriminar en su contra. Así que hicieron bien en despedir a este empleado de manera inmediata. Mientras tanto, los ojos del país están atentos a Doria en el monstruoso huracán que en estos momentos continúa demoliendo las Bahamas y se acerca amenazante a las costas de los estados.